Hola a todos y todas, soy consejera de carrera y hoy te voy a contar cuál es la importancia y el rol que tenemos los consejeros dentro de UOCUSE. Cada sede tiene un grupo de estudiantes que actúan como representantes estudiantiles y que son electos democráticamente en abril de cada año. Esta participación es voluntaria y está motivada por el servicio de los demás. Los consejos de carrera, por un lado, están encargados de levantar requerimientos e inquietudes de carácter académico o de bienestar estudiantil a sus directores de carrera y además convocar reuniones y promover instancias de participación para los estudiantes de sus carreras. Los consejeros cuentan con un consejero coordinador que tiene el contacto directo con el consejo de sede. Por otro lado, el consejo de sede, que es elegido por los consejeros de carrera ya electos, se encarga de levantar y de canalizar las inquietudes de tipo transversal, o sea, las que involucran las necesidades de todos los estudiantes de tu sede. Si tienes alguna inquietud de carácter general que esté afectando tu curso, puedes contactarte con tu consejero electo y este se comunicará con tu director de carrera o coordinación según corresponda. Si este problema está afectando a la sede, el consejo de sede se encarga de solicitar reuniones con las autoridades y exponer las peticiones de los alumnos. Ahora la invitación es a participar y a motivarte con las distintas instancias de representatividad estudiantil. Te esperamos para las postulaciones al proceso eleccionario de abril.